Música Cuando hablamos de crisis, yo siempre pregunto, ¿pero de qué crisis estamos hablando? Porque claro, todo el mundo ahora está asustadísimo por la crisis, porque está todo el mundo en el paro, pero se olvidan de que hay 3.000 millones de personas que darían la vida por ir al paro, y esta gente no se ha acordado a nadie. Es la crisis, pero ¿cómo es que no estábamos indignados por la crisis hace 5 años? Con la de gente que moría de hambre. Entonces, si salimos de la crisis, tenemos que buscar fórmulas que salgamos todos. O sea, el modelo de Occidente, de vivir en la opulencia, ha sido porque hemos explotado la tierra y a una gran parte de la humanidad. Música Después de trabajar durante 25 años como director en una sucursal de una caja de ahorros, Joan Antoni Mele decidió dar el salto e iniciar una nueva aventura profesional y personal en el sector de la banca ética. Un concepto financiero diferente, alejado de la especulación, cuyos productos no están condicionados por el mandamiento del máximo beneficio, sino por la inversión en economía real, priorizando proyectos de naturaleza, social y sostenible. Hoy, Joan Antoni Mele es el subdirector general de Triodos Bank en España y se está convirtiendo en un referente del cambio de modelo que no cesa en el empeño de transmitir sus ideales en conferencias y medios de comunicación. Convencido de que otro mundo es posible, este incansable agitador de conciencias acudió a la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga para contagiar al público de su mensaje. Cuando era joven, a los 18 años, una vez que entré a una caja de ahorros a sacar un dinero y dije, uff, qué asco, esto es lo último que haría en mi vida, es trabajar en un banco, en una caja de ahorros, y pues toda la vida. Mi vocación es la enseñanza, me habría gustado ser profesor, y fui profesor durante unos años, y dije, entro provisionalmente en una caja de ahorros y luego ya lo dejo. Pero me gustó, me gustó, qué es lo que me gustó, pues tratar con la gente, y me di cuenta que a través del dinero se podían hacer muchas cosas. Entonces la gente venía a verme, unos porque tenían dinero, otros porque lo necesitaban, pero enseguida descubrí el aspecto social y la importancia del dinero, y de tomar conciencia del dinero. Pero me di cuenta que en los años 90 empezó a cambiar todo, pero no en banca, toda la sociedad. Para mí, la caída del muro de Berlín marca un cambio muy importante en el mundo. Toda la globalización y la obsesión por crecer rápidamente, todos los bancos querían crecer mucho, empezaron operaciones financieras rarísimas, esta gente que venía de grandes, gente inteligente, me decían, no, es que es muy inteligente porque ha estado en Harvard, pues yo, no sé, un tipo de inteligencia que quieres que te diga, a mí no les admiro, yo admiro a la gente buena que pone al servicio de los demás aquello que tiene. Entonces, bueno, ha sido un modelo, incluso en este país veíamos gente que les nombraban doctor honoris causa en las universidades, pero no habían aportado nada, porque compraban hoy por 10, mañana vendían por 10.000 y fíjate que listo, pues ya hemos visto, ¿no? Algunos acabaron en la cárcel. Entonces todo este modelo ha sido un modelo de ir a la deriva y que hoy debemos replantearnos, bueno, que hemos hecho mal. Yo lo decía Machado, es de necio, ¿no? Confundir valor y precio. Pues necios. La gente dice, ¿esto cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Cuánto vale y cuánto cuesta es diferente. Las cosas baratas tienen un precio oculto, que es el precio de algún sufrimiento humano o de alguna destrucción medioambiental. Cuando es más barato traer un kilo de manzanas de no sé qué lugar del mundo que el que estamos fabricando aquí, probablemente es porque hay un precio de destrucción del medioambiente que nadie ha calculado y porque probablemente la gente que lo está cultivando en aquel país vive en condiciones mínimas sin ningún derecho humano. Hay que consumir productos ecológicos, productos locales a ser posible, el tema del comercio justo. No compres el café más barato, compra café que sea respetado los derechos de la gente que produce café en Colombia o en Guatemala o en donde sea. Y son más caros, no es más caro, es el precio verdadero, el que permite que esta persona viva dignamente él y su familia. Porque esto si no lo miras, si buscas lo más barato, tu hijo o tú mismo cuando busques trabajo te van a pagar un salario miserable. O el tema de la banca ética, es decir, no permitas que con tu dinero se hagan cosas en contra de tu voluntad. Hay gente que dice, es que yo a este banco estoy arduo, ¿por qué le sigues llevando tu dinero? O sea, haz que tu dinero esté invertido en cosas que coinciden con tus valores y con tus ideales. La parte de la responsabilidad de la universidad es muy grande. O sea, hay que perder el miedo a cambiar los programas. O sea, hay un programa y parece que lo importante es dar el programa y los contenidos. En la Facultad de Economía habría que estudiar ética, filosofía, arte, para que realmente fuéramos seres humanos globales con nuevas ideas creativas. Se estudia demasiada econometría, ecuaciones diferenciales, está bien, pero no sirve. No sirve solo esto. Esto tenía que ser el foco, esto tenía que ser la cuna de las ideas de donde saldrían continuamente ideas para cambiar el mundo. Esto eran las universidades. Y se han convertido en una fábrica de gente especializada. Sales y vas a la empresa y vas a hacer un trabajo y perpetúas el sistema. Llegará el momento que habrá una masa crítica de gente y habrá este cambio. Yo no sé si lo veré o no, pero te digo, me da igual. Aunque supiera que no lo voy a conseguir, haría lo mismo. Porque para mí es lo único que tiene sentido. Mira, yo hasta que me muera, yo voy a luchar por cambiar el mundo. Me dicen, es que no es posible. No lo sé, por mí no quedará.